Los saludo desde el parque principal del municipio del colegio. Hasta aquí hemos llegado para conocer el programa Defensores del Agua, un programa que se lleva a cabo en las diferentes veredas e instituciones educativas de este municipio. Nueve veredas y más de 150 niños del municipio del colegio tienen una labor muy importante con el medio ambiente. Ellos son defensores del agua. Estamos realizando un trabajo primero que todo de concientización frente a lo que es el manejo del agua, el uso adecuado y la concientización que ellos puedan realizar en su casa con sus padres de familia. Los niños de tercero, cuarto y quinto de primaria entre los 9 y los 11 años pertenecen a este programa de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Porque nosotros prácticamente podríamos decir que ellos son la semilla que estamos sembrando para generar conciencia. En esta sede rural de la institución educativa Pradilla, ubicada en la vereda El Paraíso, hay 17 niños participando activamente del proyecto. Pues desde que yo llevo aquí en la vereda, me ha parecido muy bonito porque la profesora les ha inculcado, les ha enseñado el valor de cuidar el agua, de cuidar el medio ambiente, de no hacer quemas, que es lo primordial acá, de cuidar que los niños, por ejemplo, no vayan a las quedadas a hacer daños. Más de 3.000 niños campesinos de distintos municipios de Cundinamarca se reúnen para concientizar a la población sobre el cuidado del preciado líquido. Los pequeños, además de ser defensores del agua en sus veredas, promueven campañas sobre cómo ahorrar este recurso hídrico en casa, entre otras actividades. Saben reciclar, saben diferenciar los distintos elementos y los saben aprovechar. Lo que se pretende es concientizar a los más pequeños, a los niños colegiunos, en el tema de cuidar y proteger el medio ambiente. Pues ahorita Mesitas cuenta con una gran oferta en recursos hídricos. De esta manera se promueven buenas prácticas a través de la educación ambiental, como estrategia para sensibilizar la comunidad sobre el uso adecuado de los recursos naturales, así como la implementación de acciones para contrarrestar el daño que se ha hecho al planeta. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando el cartón, o sea, no tenemos que quemar, porque ahorita estábamos en una crisis de que no había agua y aquí todos estábamos sufriendo por el tema, porque la gente bota, no es consciente y bota las basuras a las quebradas y hacen que se tapen. Qué bonito es ver nuestra quebrada limpia, sin basuras, sin cosas feas que no nos permitan disfrutarla. Aquí en la escuela les han enseñado que aquí tenemos que reutilizar y aquí tenemos un container donde estamos trayendo los materiales reciclables. Y en la casa estamos seleccionando, tenemos varios canequitas, por decirlo así, donde van cada desecho. Con el material que reciclan, los pequeños elaboran diferentes animales de su región y del país y expusieron las creaciones en las que trabajaron con sus padres. O sea, lo que reciclamos, ahí quemamos seis veces o botamos a la basura, entonces lo utilizamos para hacer este cóndor y lo hicimos con botella. Y lo elegimos porque es el ave nacional y está en vía de extinción. Este programa ha creado conciencia no solo en los pequeños, sino también en sus padres de familia y en la comunidad. Sneider, Oscar y David son los protagonistas de esta historia. Ellos son los tres guardianes del agua. Como si fueran tres superhéroes que vigilan sus montañas, sus ríos y los paisajes de su vereda, estos pequeños que hoy son guardianes del agua tienen muy claro lo que deben hacer. Pues se trata de cuidar el agua y proteger el medio ambiente. Tocar no echar basura. Y que cuidar a los animales y sembrar fauna y flora. Estar en este programa de la CAR les ha dejado múltiples enseñanzas. En su escuela, cada cosa que hacen está relacionada con el reciclaje y el cuidado y la protección de los recursos naturales. La profesora nos dice a nosotros que recolectemos las cosas, que con eso se pueda hacer arte. Entonces la profesora nos colocó un trabajo sobre hacer animales reciclando. Entonces nosotros a cada uno le accionaron la tortuga, la culebra, la ballena robada, la ballena azul. Caminatas ecológicas y visitas a espacios naturales donde aprenden sobre las plantas, los árboles, la vegetación, los nacimientos de agua y el medio ambiente hacen parte de sus rutinas de clase. Eso es importante porque, pues cuidar la naturaleza, porque si no los animales, los animales no tuvieran su espacio en la naturaleza. Y ayudar a sembrar árboles para el oxígeno. Ellos, a su edad, son conscientes de lo que es realmente importante. Hoy quieren enviarles un mensaje a todos los niños de Cundinamarca y del mundo. Pues es chévere porque nosotros compartimos con los demás niños y nosotros que ya sabemos un poquito más, le podemos enseñar a los más pequeños qué deben hacer para que el futuro sea mucho mejor que ahorita. Ser conscientes y cuidar de manera responsable el agua, los recursos naturales y el medio ambiente es una tarea de todos. De esta manera me despido desde el parque principal del municipio del colegio, esperando que hayan disfrutado de esta historia y que se hayan contagiado por las buenas intenciones de los pequeños de la vereda El Paraíso. Hasta una próxima.